¡Déjame a María, porfí! Uy, qué pata en la boca. Un, dos, tres. Me bajo de la cuerda otra vez. ¿Dónde está el abuelo? Que le voy a susurrar. ¡Abuelo! ¿Dónde está? No veo a mi sugar daddy. ¿Dónde está? Vamos a coger la ganzuguita. Encontramos una puerta y vamos a... ...sobetear al sugar daddy. A ver, ¿dónde están las puertas? ¿Cómo van por saco? Los carrillones. Ah, mira, aquí hay una puerta. ¿Dónde está? ¿Para? 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 ¡Oh! Pero bueno Y esta reunión Esta reunión de gente ¿Qué pasa? ¿Quieres la cosa? Bueno, pero es que hay mucha familia Hola Adiós, señora No, estoy ahí ¡Ay, que te hablo! ¡Ay, que te hablo! ¡Corre, señora! ¡Estamos locas! ¡Adiós! He hablado su guarda A ver ¿Y ahora qué hago? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Joder! ¡Que me dejes en paz! ¡Señor, le estoy lupeando! ¿Me deja en paz? ¿Me estás persiguiendo? ¡Toma, en la cara, bebé! ¡Corre! ¡María! ¡María! Tú, puta madre ¡Dale! ¡No me a profesor! ¡Dale! ¡Andная! ¡No me a profesor! ¡No me a profesor! Se ha tirado alguien Corre, está loca Vale, a ver Listo Me encantaría salir de aquí, pero no sé cómo Ah, toma por culo Socorro No No me das ¿Dónde está Matadero? No veo ¿Me dejáis en paz? Lo estoy detectando ¡Socorro! ¡Ay, que no está abierto! Adiós Uh, me voy a acabar Tienes otra Necesito, necesito curación Me voy a morir ¡Mai, que no está abierto! ¡No va! ¡Mai, que no está abierto! Vale, vale, un momento, un momento Me he curado Voy para arriba Sí, sí, sí La bárbara es donde está Voy para allá, mamá María vive ¿Dónde está la gallina? Me cago en ¡Olé! Primerita partida con María Sobevivido ¡Uy, la sala roja! ¡El mulín gurruje! Ah, vale, si aquí no estoy ¡Hola! Uy, buah, que la lío Estoy armada, ¿vale? Soy peligrosa Hola, soy María ¿Y estáis viendo? Disney Channel La gallina no se puede poseer La gallina es libre, ¿vale? Oh, finalmente Esto es lo que estaba buscando Está abierto María, baby Estamos juntos No importa qué Pero todo está abierto Pues socorro Quiero ir a hablarle al sugar daddy ¿Puedo abrir? He abierto la vela Adiós Oh, no, 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 no Hasta Carmen Mariluego Soy una grieta ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! Hey, 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 amiga Socorro I need a Kurita Pues a ver, bien, pero no Que he hecho ruido Mira, vete a la mierda Abuelito, dime tú El abuelo está encatusado ¡Pues va! Creo que el coque está escuchando Vale He salido por la puerta de atrás Uh, que esto ya está medio abierto Veja, deja, el trasero abierto No voy a tener suerte, ¿verdad? En la vida Vuelvo a la casa No voy a tener suerte vale, ok vale 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 estoy loquísima vámonos parte tercera jardín ah, bueno estoy aquí toda la peña espera aquí, cuca, amigo en todos los huevos vámonos vale, hola, hola Johnny hola, Johnny pues me voy para otro lado, chiqui o sea, vamos a ver tú vienes para acá pues yo voy para allá atorio, chiqui much ¿Cómo se sale pa'lante? Ah, por aquí creo, ¿no? Ah, estás... Ok ¡Vámonos, amiga! Está apagadito el generador Creo que nunca me escapo por aquí por el generador Claro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Segunda partida con María completada ¡Uuuh! ¡Para la derecha! ¡Una rata a un armadillo muerto! ¡Digo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Abajo! 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 ¡Está loca! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vámonos! ¡No puede ir! ¡Hablarle a Sugar Daddy! ¡Corre! 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 ¡Corre, María! ¡No, María se ha muerto! ¡María se ha muerto! ¡Me han dejado sin ojos! ¡Ya lo veo! ¡María la tuerta! ¡Ah, toma por culo! ¡No! 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 ¡Apulé! ¡Oh my god! ¡They came from here! ¡My friends are here! ¡No! ¡No! ¡Por mir! ¡I gotta do something! ¡I can't die here! ¡Suscríbete! Me voy de aquí que viene el Bubba y yo no quiero saber nada Voy a abrir cloacas Vamos por aquí Tranquilitos Pues sencillo Que nunca va a venir mal ¡Oh! ¡Oh! ¿Me viste? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hice? ¡Tú padre! No me das Bueno, pues ya que no puedo ir por abajo Pues iré por arriba ¡Corre! 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 ¡Tírate! ¡Qué miedo, leche! ¡Maria! ¡Patada en los cataplines! ¡Socorro! ¡Oh! ¡No sé dónde está el abuelo! ¡No sé dónde está el abuelo! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy, bo! ¡Me mataron! ¡Otra vez! ¡Tío! Aquí no se reconocen los logros ajenos Víctima, 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 víctima Me encantaría saber dónde hay ganzúas ¡María! ¡Ay, estoy ciega! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, espérate! ¡Ah! 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 Uy, ese buba se ha quedado atontado. Ese buba va a tener pesadillas, te lo digo. ¡Ahí va! Toma, para que vuelvas. ¡Ay! ¡Déjame! ¡No! Ya me han hecho cosas raras. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Fuck! Estoy a salvo. Necesito... cosita. ¡Uy! Un poco cura para mi cuerpo. ¡A ver, un momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cómo alimenta al abuelo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta acá me vale luego Que por aquí no puedo ir Que me he equivocado Dale, 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 dale Toma la cara Hasta acá me vale luego Toma la cara Que viene más gente a jugar Oimo Déjame Adiós Vale Me la suda todo Me voy Me la suda todo A la mierda Casi me como esa trampa Cómo, cómo, cómo lo ha sabido Cómo lo ha sabido que estaba ahí Cómo Pero, o sea, cómo Cómo que me puede, no entiendo Cómo, cómo, cómo Que se quieren mucho, se arreglan de ver Explosión No, no he hecho ningún tipo de ruido ¿Por qué Bubba está ahí quieto En mitad del pasillo Adiós Bubba No, no he hecho ni No, no he hecho ni No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perfecto, eso está mucho mejor. Vale. Vale. Esa salida es para mí. Esa salida es para mí. Oh, 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 oh. Adiós. Adiós.